Se cumple una semana del accidente en el que el auxiliar primero, Leandro Torres, de 38 años, sufrió una caída con su moto de la policía, derrapó varios metros, terminó impactando contra un móvil y resultó gravamente herido. Situación que horas después, ya en la madrugada del miércoles, le provocó la muerte. Llegamos hasta las calles Manuel Azáez y Félix Suárez del departamento Guaymallén para ver qué había pasado en el lugar del hecho, para ver si había solución justamente al problema en la calle que ocasionó la caída del policía y que tiene que ver con esta boca de registro de cloaca de Aizán. La situación está exactamente igual. Estuvimos hablando con vecinos de acá, de la zona, y lo que nos decían es que vieron llegar a personal de Aizán a este punto, también al intendente Marcos Calvente, al intendente de Guaymallén, sin embargo, no se ha realizado ningún tipo de obra. Pese a lo que ocurrió hoy, pese a que los vecinos llevan mucho tiempo reclamando porque me contaban que aún no ocurrían otros hechos, por ejemplo, un motociclista que pasó por acá y que al justamente encontrarse con este terrible bache, lo que hizo fue pasar hacia adelante y caer de su moto. Bueno, la gente nos decía acá que se sienten olvidados. En realidad, lo que nosotros hemos venido observando, no solo en el departamento de Guaymallén, sino en distintos puntos de la provincia y en distintas calles, es que pasa esto con los registros de Boca de Cloaca. Están deprimidos muy por debajo de la capa asfáltica porque lo que hacen es arreglar las calles y no nivelar estas situaciones más. Marisol. Les decía a los vecinos, si recorres algunas cuadras más, vas a ver que algunas tapas incluso están levantadas, lo que hace aún peor la situación. Sí, Sergio. Bueno, pensando los automovilistas, ¿quiénes circulan por la zona? A ver, de día, en moto, en auto, en bicicleta, tenés la posibilidad por la luz del día de verlo o esquivarlo, tratar de frenar, a ver, de dibujarla de alguna manera. De noche, si hay poca luz en el lugar, se complica mucho más, no solamente para la bicicleta, sino también para la moto por la velocidad que venís. En auto también lo podés llegar a esquivar, pero ese es un tema también fundamental. La luz del día te puede ayudar de alguna manera a esquivarlo. Ya de noche se complica mucho más. Se complica, se complica, y el tema de la combinación con la velocidad también es un gran tema. Recordemos, el policía circulaba con un compañero por esta calle, por Félix Suárez. Ahora Víctor me va a ir siguiendo porque él iba haciendo este trayecto y justo al llegar a mitad de cuadra se da cuenta que en la mano contraria circulaba una moto sin luces. Entonces, hace una U sobre Félix Suárez, sobre esta calle que ustedes están viendo en imágenes, se vuelve y justo acá en la intersección de ambas calles, de Manuel Azaez y Félix Suárez, es cuando la patita de la moto se baja y él empieza a perder el dominio para terminar derrapando y justamente en frente, donde está mostrando Chicho terminar impactando contra un poste. La verdad es que es una situación que le pasó al policía del Humar, le puede pasar a cualquier automovilista, a cualquier conductor de motocicleta que pase por aquí porque verdaderamente la depresión es importante, pero ya les digo, uno a partir del accidente, prestándole mucha atención a las calles, lo que observa es eso, que las bocas de registro de cloacas no están en buenas condiciones, no están niveladas en muchos puntos de nuestra provincia. Una situación, digamos, a observar y particularmente en esta zona lo que hay para decir hoy es que no se registra ningún tipo de cambio más allá de que han venido personas a ver la zona como les decía recién.